buenas tardes amigos en de octubre bueno aquí voy a demostrar cómo se puede pasar los profetas del tiempo ya lo pasé es algo rápido más o menos siete minutos no durará más empecemos primero nos vamos aquí a este portal luego matamos acá y ahí lo hacemos acá en la casita se abre aquí como ven pueden ir a coger el cofre acá también había un cofre y tesoro en esta parte donde estoy apuntando aquí también se abre para que puedan avanzar aquí matan a uno nada más no matar a todos solamente a uno de ahí se van aquí luego se van a este portal aquí de frente van aquí en donde dice destruir no hacen otra cosa y se abre esa parte de ahí donde van a encontrar este aquí hay un cofre en este lado hay un cofre ahí se van de ahí se van de frente a este portal aquí matan este de aquí solamente ese de ahí aquí matemos estos tres aquí pasarlo así y y y ¡Gracias! 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 Ya regresan a este portal Matan estos cuatro de acá Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.